Esta es... Ustedes no tienen calor, ¿verdad? Yo estoy a punto de hacer un triste, porque verme de nuevo ahora mismo es triste, lamentable y penoso. Pero es que esta camisa es para escurrirla, no para atenderla. Estamos lejos ya. Y encima la que tienes al lado me engañó. Pero creo que esta te va a gustar. Para que encuentres la felicidad, para que encuentres la felicidad y para que encuentres la felicidad. Para que encuentres la felicidad, para que encuentres la felicidad. Voy a tomar otro sendero. Porque me voy... Me voy... Me voy... Amor, me voy... 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 Me voy...